Música Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levántalo Ojo, dejaste mi guardia en el pantalón Ojo, hasta acabando, lera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquidos Yo no soy timido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención te va a pasar de rolli Nosotros la montamos aunque llegue el bully What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro Fire, baby, yeah Recuerda que soy una tierra La presa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, como sigue, dale, oh Como sigue, dale, oh Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale, que no fui y no te viaje Báilame, morena, que se fue el salvaje Vete, licoraje, vino, que me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Santiago, con los tiguerías, con los tiguerías Y hace tiempo que tengo ganas A jugar de puta cana A jugar mamana Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolimpín por el natal Porque vinimos a Paricial y no pa' dormir 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 Vinimos a Paricial Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando conmigo Es que me huyó Ho, 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 ho Ho, ho, Ho Da Bishop Moza, ta, vi, cha, yeah Tú m' ademamo pa' que mi gata aprenda los motores Tú m' ademamo pa' que mi gata aprenda los motores Tú m' ademamo pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen, que es lo que quieres pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A mí el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el rey que tome la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo soy donde mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la gata de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Bailando Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvo a pagar Después que a todos se empician Y se creen que ganan Tengo una noticia El nado suelta Na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Ey El nado suelta Na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Ey Pégate Pégate Que la noche está empezando Pégate Rebloquece conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ey Ey Ella me dice na na Lo que sí es ella na Pero si eres judía Nos vamos para la parte de atrás Y no diga más na Que te quiero callar Pegar, agachar, pegar, callar Y agarrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Porque otra es la manera Y agarrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pincha era Me dice Na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Ey El nado suelta Na 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 Dicen na na Que no hay na 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 Ey Ey Yo te quiero dar el boli Tú na que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Con calma Que lo bueno se tarda Tú solo dame un grey Pa' subir de la puerta Y vete en gana Matanga la chanda Ey Te será acá y te enganga Hoy traga para el grupo Que me saques de la manga Si no te vas conmigo Te enfanga Yo te quiero dar el boli Tú na que na Yo te quiero dar el boli Tú na que na Te quiero dar el boli Tú na que na Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ey Ey Salomo de mi sufrimiento Ey Por más que me llores No pienso Rompé con esa nena Que me dice Pa' si te quiera Llora 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 Viste más como son las cosas Llora 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 Ey Dime tú qué sería ahora Llora 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 Las que juegan se quedan solas Llora Llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mismo cielo Tu era mi vida mamá Te quise maquiar la estrella Pa' moler Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso mamá Que levantó la mano de ella ¡Ja, ja, ja, ja! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Que ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Cuño de ella me levantó Pero ella me levantó Yo, 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 yo Y eso me dejaste caer Qué me vas a cada vez que te veo Si tú estuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo Tu quisiste Ser más calla y algún amigo Si tú estuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo Tu quisiste Yo quiero por estar contigo No, porque yo voy a hacerle Pa' decirle que también se mueve Por tenerle ya Y a la vez no puedes tenerse Y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo o malo En darle calor o calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tienes loca mujer No digo que no, que no Ya sabes de mi querer Tú eres y no lo sabes Si, si, lo hice No dejaré que nadie en mi lugar dice Tú mi matadora Que mi vida roba No lo digo en Roma Dime qué pasó, ma Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo Tu príncipe Me matas allá con un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo Tu príncipe Me muero por estar contigo Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Coquetea con quién Coquetea con quién Coquetea con quién Oye para mí Yo que tú Mírala bien que esa gata Pignotiza Ella te hechiza Cuando la discotiza Se combina el pantalón Con la camisa Coquetea con la camisa Coquetea con la camisa Coquetea con la camisa A veces Ella quiere que la bese Vaya que el cuisín se crece Llevo donde le duro Se empece Mire ya Es lo que le enloquece Que la toque Que la besa Que la guarde No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guarde Ella pasa y se va Y se lo gana también Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Coquetea Con quién Coquetea Con quién Sambonquea Con quién Oye para mí Esa de usted es un tesoro Yo la adoro El novio se puso mal Y se convirtió en todo Se jugó y andó con W Yo le hago lo que no le hiciste tú Tú Oye Que cara fresca reflejo Es solo viejo Que puede ser tu parejo No dime muy lejos Yo nunca la dejo Solpe su bellejo Que la toque Que la besa Que la guarde No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guarde Ella pasa y se va Que la toque Que la besen Que la guarde A ella no le importa Lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W Con Yandel El dúo de Victoria Broky No inventen Está siendo un ridículo ¿Oyó? ¡Bum! Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Y solo ten Mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Y solo ten Mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Múñeca y amas por ver Para ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte en la red Bajarte a la pared Voy a devorarte Entonces suéltate Lúceme, salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y ven a ti, cállate Voy a devorarte Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta el chaco Porque chico La cosa que la toma De un cortico Quiero tu circo Tu número Te lo compito Chico Tú la llamas Y yo la callosa Que te rico O te lo digo Por un rico Y dile que yo Soy un maldito Ese gato Tío es un buenito Soy un maldito Y oígante Como estás así Solo ten Mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Y solo ten Mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas A todas horas Los gafos están ready Las mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah Andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Cómo Rompé, rompé, rompé Bien guillado Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo yado Rompé, rompé, rompé Bien guillado Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The way you move yado Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Má puro se limita A la hora de romper su bumbú Un bumbú más caliente Que su bumbú Y tú Enséñame si tienes la actitud Mami Tari, go, tari, go Tari, go, go Tiempo Llegó el momento, baby De meter el control Rápame ese cuerpo Más mucho de whistro Súbes el temperamento Dame el movimiento Lento, lento yado Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo yado Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The way you move yado Rompé, rompé, rompé Break it down No sé por qué Pero acuérdate que lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueren en la boca Y te mueren en la boca, mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu espalda Baja en gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Las palabras provocan A seguir azotando De cómo estás mirándome En cuarto En popa Así que si estás gustándome Me adueño en tu boca Con mi boca te beso Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Tú eres caliente Y más Cuando conmigo Mami chocas 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 Y te muerde en la boca Mami chocas 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 Te pones de espalda Y me chonas Te pones de espalda Y me chonas Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos fuego Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale moreno Que no sumo a fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu gaste mami Baila mi lunática Dale morena Que tú bares mi psicótica Morena ya le puso tu signo Dale Pa' que foquiate con los anormales Que estás buscando que el moreno Que el moreno está con dale Y ya tú sabes Dale 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 morena Tira un calcote Dale moreno Que no sumo a fuego Que mucho no caen estos dos tapotes Dale Bambuino Dájate a fuegote Dale morena Que el sudor se te note Dale moreno Que no sumo a fuegote Bóste la que seguille a cocorote A donde lo pillemos Nos vamos a fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale morena Dale moreno Dale moreno Que no sumo a fuegote Gote Globo Deja de caer todo el peso 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 Globo Dale Que tú sabes De eso Deja de caer todo el peso De la ley, wey, no va a ser por el preso, déjale caer con el preso, dale, pa' que le debiste el obseso, déjale caer con el preso, pa' los enemigos probes pa' la gala, beso, déjale caer con el preso, por eso es que te me expreso, te me conceso, me con tu el preso, y eso te activa, te pone agresiva, como te coge, te jale y te tira, te tumba, te quete y no se apetezo, tú tienes un peso, pa' ser que taquete, yo tengo que comer de que le metes con to' el preso, por eso déjale caer con el preso, yo, mo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer con el preso, déjale caer con el preso, dale, pa' que le debiste el obseso, déjale caer con el preso, déjale caer con el preso, para los enemigos probes pa' la gala, beso, déjale caer con el preso, Acércate a mí, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, mi rey ya se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi rey ya se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 se le marca el cosí de victoria Demonia, que mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, quien, quien, el tubo de mi historia Eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer crónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaeton es crónica Quiero contigo, bailar pegadito, mi rey ya se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, se le marca el cosí de victoria Mi pecinita le gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su sendecita, ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media liberan la chamaquita Su colección de CD es desde el playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo, a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ella, 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 ella y lo pira por internet que frescae, bailándolo pan sex. Sex. Mueve su cuerpo de bebé. Sex. Así plebita se le ve que adicta, 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 adicta. Sex. Adicta, 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 adicta. Sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, 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 eh. Ah, ah, dale mambo. Ah, dale mambo. Cusas que pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Oh, pero ya me tenés que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste. Pero es tarde. Y tú fallaste. Pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina. Ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina. Una abusadora. Ella como sabe te debor y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista. Para que te ponga ya la vista. Para ser ticera. Una musulita. Que si es maliciosa. Yo que la trate como una diosa amiga. Y no ya la hombre llama como loca. Ah, presea. Dale, presea. Si ya nunca vos. Otra mujer me garpea, mami. Presea, dale, presea. No dejes pa' mañana. No dejes pa' mañana. No dejes pa' mañana. No dejes que te lo llevo, mami. Presea, dale, presea. Ahora te te gusta porque otra me desea. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. y en . . . . y tú fallaste, pero. Es tarde, y tu fallaste, pero. . . . Dale. Dale, dale don dale, pa que se muevan las llales Aливa los anormales y al que se repale va usted dale Dale, dale don dale, pa que se muevan las llales Aтивa los anormales y al que se repale va usted dale Vaquina, vaquina, andenetina, como rojo que opina Ten vendas asesinas, se peina y se guilla, se �ite y se vaquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bóster te lo pilla, no le va a dar ni poquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale bóster Dale, dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale bóster Dale, 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 bóster Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que esto eres todo, uno quiera Y te quieres cantela Y yo voy a tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu vela que te enamora Y es que tu vela es una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu vela que te enamora Y es que tu vela es una forma que provoca Tenerse y tocarte toa Bailando así, tu no sabes como me atroca Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tu no sabes lo que yo quisiera Yo sé que esto eres todo, uno quiera Y te quieres cantela Y yo voy a tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu vela que te enamora Y es que tu vela es una forma que provoca Tenerse pesante y tocarte toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu vela que te enamora Y es que tu vela es una forma que provoca Tenerse y tocarte ¿Usted cree que hacer esto? Esto playa se botella Don sea payaso Más por menos, diez menos You know? This is Natia Con DJ llamo El man de las ideas Haciendo música Sin saber pa' quién ¿Ok? Daddy Sayo Milero You know how we do it Let's do it Come on Daddy Sayo Milero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un mien Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me da huele Que muare que todo me duele Eso ya tiene sueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me da huele Que muare que todo me duele Eso ya tiene sueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen Darle hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL Pa' la IAL Presiento que la disco está IAL Está IAL Están tocando todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy ¿Dónde está la gata que no habla? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo? Aquí tiran pa'lante Vamos pa' la disco Para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra loco Que te voy a pagar el trago Mira aquí ya gata que te están mirando Vamos a tirar labia Pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo? Aquí tiran pa'lante Vamos pa' la disco Para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra loco Que te voy a pagar el trago Mira aquí ya gata que no están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste eres ¿Dónde está la gata? Mira que no hablan aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo? Aquí tiran pa'lante Vamos pa' la disco Para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra loco Que te voy a pagar el trago Mira aquí ya gata que no están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora Azota la guerra que se te fuegui Digo toma Mira la manera que la toquí Digo toma Sé que te gusta mi sangre un día Digo toma Dale más Toma Dale más Toma Vete porque no Mira que hago la identidad Toma Siete en mi caseta de campaña Digo toma Chocas que choca mi cuerpo Es frullito Toma Dale más Toma Dale más Toma 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 ¿Te gusta? Toma 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 ¿Tú quieres? Toma 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 Ahora, ¿dónde está la carta que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hablen pa'lante? Vamos pa'l latito para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella carta que me están mirando. Vamos a tirar la llave pa' ver si ganamos. Ahora. ¡Darkola, yo! ¡Darky Yankee, yo! ¡Nikki Yankee, yo! ¡Darky Yankee, yo! ¡Darkola, yo! ¡Darky Yankee, 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 yo!